Con otro video mas No lo se por otro video Alguien que me desee sepa el CT de este carro Por favor, como lo puedo decir Para subirlo en 80 Esta en 79, pueden verlo ahí Quiero subirlo en 80 Tengo otro Se lo cambié a Owell Ustedes saben que que Un hombre confiable a fuego Se lo cambié a el Tengo un 48 Quiero saber el CT de este carro Y eso también se lo cambió a Owell Por una bobita dura Este es el El loco Solo cambie Por esta bobita Porque La estaba pidiendo Y no la usaba Solo dije Como cambiarsela Llegué a él le gusta Una cibic Que cuesta un par de millones Se la dejé Mírala Si se la di Muy raro Y tiene igualita como se la di Pero como quiera Cuando quiera Cuando quiera quita Esta se la quito Como quiera Bueno Ya tiene que Tiene para Binks Y Y Y Y Vamos a ver A ver Que da Vamos a ver Que hizo Vamos a ver Que tiene Este Este Después Le voy a ir A mi canal De YouTube Big Slip Stupid Sin querer Le di un motor Que no tiene que darle Su Vamos a ver Pues en paso el video Vino otra vez Se desconectó Yo soy uno porquería Están viendo No tengo carros Lo que tengo Son carros porquería Están viendo Soy una porquería Madre Me da cuenta Que estoy iniciada Con Facebook Con ver Nace mi Facebook Siento dos carros BMW S Es en la Audition Que yo no tengo Ni uno Sin tímonos No tengo ni uno Aquí tengo Algo De la variedad Vamos a ver Estaba esperando Que Este Pulver Salga Para Tener Aquí tengo Todos los carros Rápido ¿Me entiendes? Maraj Ahí están todos De fila Todo lo que está Full Bueno Ahí fue un amigo mío Vamos a ver Si vamos a salir Hoy Y de hecho Tengo que sacar Un carro Que más tiempo No corro Y Se me olvidó El launch Vengo a jugar Este juego Otra vez Porque Es un juego En mi favorito Juego Llevo Año 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 Jugándolo Solo tengo Dos cuentas Si no Me conecto En esta Tengo otra Más Se llama Big Slip Stupid Tengo otra 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 a enviarle eso mismo ok, voy a buscar lobby yo tengo 7.9 a lo mejor voy a buscar un RQ7 Max este no sé, estaba pensando quitarle ese color que tiene díganme ustedes, no sé si lo quito estaba pensando a ponerle un color que él pegue pero como ese color ya lo tiene otro auto mío eso creo que no lo voy a hacer estaba empezando a ponerle de color pero no se lo voy a poner 75.000 por este color vamos a ver que va a textil se me dijo join join vamos a ver si, está verde en verdad yo prefiero la otra actualización que tenía porque actualización nueva es una mierda eso no vale la pena que tal, pone una musiquita ahí no sé si pone música pero vamos a subirle el brillo ay Dios mío estoy quitando arriba de la misma vez ay ya me han visto tan rápido me han visto tan rápido tan siquiera he entrado al lobby eeeh eeeh solo se glitchó el juego ay Dios tengo que esperar vamos a escribir esto que va a... LOL el tipo anda con lotus como que y emuel se fue vamos a mirarlo aquí vamos a ver si la va a cogerle no lindo Rx7 lindo pero si le traigo el mío se lo quito jeje no 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 es mal vamos a ver que aaa 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 ahí tenemos aaa es mi gran carro vamos a ver que hacemos aquí aaa 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 6.1 supone que bajará más pero fue que toque piso ok vamos a ver a emuel yo le puedo quitar ese carro está corriendo 6.5 o el carro sube baja 6.2 6.3 eso vamos a ver vamos a verlo un poquito otra vez vamos a ver y esta otra vez otra vez aaa 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 6.3 se ve está muy cerca pero dejan lo inscrimin a la puerta aaa 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 R, R, I Ahí es el friso de esto aquí Vamos a un break El friso de esto viene enviado para siempre R, R, X, R, X, D ¿Por qué R, X, D? R, X, D Escribíselo así Dice que Es 6, 9 Es 6, 6 Pero Ando en carro Max Victoria Vamos a ver Victoria dice que está en No, yo creo que no Vamos a ver Eso no está en ningún Vamos a ver Si ese es el primero Si el PM llega más de Esta Max Mira, 1000 Y el peso Mira, esta Max Cuando tú ves ese carro así Encima de 1000 Que no tenga 1000 Esta Max ¿Entienden gente? Este Recuerda Si estén de 200 para abajo Vamos a ver Que dice Este huevo yo lo quiero Vamos a ver Si me tira pink Si me tira pink Pues Vamos a ver Vamos a tirarle posa Bueno mi gente Ahora que tenemos Un Apollini Un Apollini Un Apollini Es por Un Apollini Es por No confío en esos Apollini Perdi un carro Por eso Apollini Puso Un Apollini 6-3 ¿Me están viendo eso gente? Puedo estar pink Todo lo que quiera Porque me tocan Los bajitos Voy a ponerlo en pausa Y voy a pink Pronto A ver mi gente Me están tirando pink Todo lo que da aquí Este Vamos a ver Aquí me llegó otra más No sé quién es Pero Le voy a tirar No voy a tirarle 250.000 Esto lo que tiene Son 200.000 No sé Por qué carajo Hago esto Si lo hace esto Le voy a dar los chavos Porque yo no quiero A esos chavos Yo no sé por qué carajo Hago esto Así te ganamos caro Mi gente Cuando escriben eso No boost Que significa Pinquear Con no Esto que está acá arriba Sin eso Y Créeme No te mueres Es un pendejo Míralo Míralo Ahora quiero negociar Ahora quiero negociar Que hay que arrepiar Ahora Bueno Este Yo lo voy a subir a YouTube Como quiera A ver si me ganan un like O dos likes Por favor Como no me llegan 50 likes O 20 likes Por favor Quiero comenzar De esta cosa de YouTube Quiero Tener mi dinero Quiero ya hacer cosas Este Suscribirse por favor Y pronto Tendré Mis amores cámaras De YouTube Y Nos vemos Hasta luego Tendré 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 Tendré